Buenos días, Juan Carlos, y muy buenos días a nuestros hermanos de la provincia de Guaragui. Bueno, usted ha escuchado al alcalde de Santa Cruz de Andamarca, don Ramiro Fernández Soto. ¿Cuál es su apreciación? Le quiero decir que el alcalde está en... Tenga razón. Creo que recién le están dando importancia a los alcaldes a lo que ya ha venido sucediendo en las comunidades y con estas empresas mineras. Y como tú has anunciado, no solamente en Santa Cruz de Andamarca estaría ocurriendo esto, sino también estaría ocurriendo en los demás pueblos donde la Volcan tiene concesiones mineras, no solamente a través de la Volcan, sino a través de sus concesionarias. Tiene otras empresas subsidiarias, tanto en lo que es exportación minera y como también en la construcción de centrales hidroelectros. Habrá usted que en baños, solamente en baños tiene cinco centrales hidroelectros. Se dan cuenta la magnitud de la responsabilidad social que debería tener frente a esta comunidad y frente no solamente a baños, sino la ley habla de que debe cumplir con una responsabilidad social a los pueblos aledaños, a donde tiene influencia directa e indirecta. Y esto no se cumple. Realmente quiero indicarles, pues, haciendo un alcance de lo que es Santander, ahora Trivale, ellos, esta empresa no solamente tiene la concesión minera en la parte alta, que colinda con Atarillo Salta y Santa Cruz de Andamarca, sino también tiene una central hidroeléctrica como es Quingo, que ocasiona problemas también a nuestros pueblos. Entonces, yo creo que esto tiene que poner orden y, en buena cuenta, que el alcalde haya tomado, pues, las cartas para que pueda discutir y analizarse. Pero, Juan Carlos, vuelvo a remontar un antes de estos problemas. ¿Qué sucede? Como ahora estas tres comunidades que forman Santa Cruz de Andamarca, Cauca y Catalina, las tres prácticamente están en poder, estas comunidades en poder de ECOFOPE. Es propiedad de ECOFOPE. Entonces, ya los comuneros están perdiendo, mira, están perdiendo lo que es la capacidad de poder reclamar como comunidad hacia esas empresas. Entonces, lo más que pueden hacer es exigir al alcalde ahora, porque en el fondo es la que sería la única autoridad que maneja el distrito y hacer que estos convenios se cumplan plenamente. Espero, lo más que más adelante, estas empresas no pretendan ya desconocer a los representantes de las comunidades, porque esto sí traería muchísimas consecuencias negativas. Entonces, lo que yo le invoco es a las empresas, tanto a La Volca, a la Tribal y a Santa Rosa, a la Poderosa de Araguay, y otras empresas que están ubicadas en las careceras de Cuenca, por favor, tomen en cuenta lo que estamos conversando. Ya hace varios años reclamamos de que casi más del 50 o 60% de nuestro territorio de Guaral está concesionado a las empresas mineras, y esto va a empezar, va a empezar a trabajar, y las consecuencias van a venir a tener este resultado de incumplimiento. Primero, algunos están ofreciendo, ya voy a hacer tal cosa, tal cosa, se ofrecen una serie de obligaciones, pero en la práctica no lo están haciendo. O, por ejemplo, les cuento del caso de Baños, la comunidad hizo un convenio, y este año ya se vence, un convenio de responsabilidad social. Es decir, una parte es el convenio por el usufructo, por la salidumbre, y otra cosa es la responsabilidad que ellos deben asumir, y este año cumple, porque cada cinco años la comunidad tendría que presentar un nuevo programa de responsabilidad social. ¿Qué debía hacer esta empresa para poder aportar y apoyar a las comunidades? Y en el caso de Baños hay un incumplimiento, y esto hay que decirlo, si los hermanos de San José de Baños no lo están haciendo hasta ahora, tiene que haberse cumplido. Por ejemplo, uno de los principales que a mí siempre me ha interesado y me sigue interesando hasta ahora son los proyectos de desarrollo en la parte andina. En el Perú nunca hemos crecido a través de la minería, eso es una farsa. La minería es un, creo, un valor extractivo, y se la llevan y ahí queda el terreno abandonado. En el Perú eso conocemos por historia. Pero mientras tanto, ahora lo que queremos es que en este lugar donde se van a explotar estos yacimientos mineros tiene que reemplazarse por actividades productivas. Y una de ellas debe ser la agricultura, la ganadería, y lo que es la piscigranja, y como son también los atractivos turísticos. Cuando hablamos de la piscigranja, digo Juan Carlos, por ejemplo, en el caso de la comunidad de Baños, se aprobó para que en el lugar denominado Gaya, se haga un proyecto grande de la piscigranja, es decir, 40 módulos, o sea, con plano debidamente terminado, y dar inicio a un proyecto, por lo menos un módulo construir, con eso se fijó un aporte de 40 mil dólares. La comunidad parece que en algún momento, a indicación de estos señores, pretendieron variar a otro lugar, y esto trajo como conclusión el incumplimiento. Entonces yo hace poco viajé por esta zona de Salera, hasta este lugar, y me doy con la sorpresa de que no se ha cumplido. Entonces la población, lógicamente, tuvo un reclamo, y espero pues que la volcan, no cometa estos atropellos, ni menos abuse del desconocimiento o de la pasividad de algunos comuneros, que a veces con ciertos regalos o con unas botellas de cerveza le quieren engañar a la gente, y esto no es correcto. Yo apunto esto, así como ocurre en Baños, también debe cumplirse en Santa Cruz y en Marca. Hay varios apoyos en Santa Cruz, y yo le pido pues a Ramiro que sea más fuerte, más contundente, a fin de salvaguardar el derecho de todos los comuneros de esta zona. Hay una asociación de alcaldes de la provincia de Guaral, justamente lo lidera el alcalde Pacaraos, el señor Luis Quintana, vamos a conversar también con él, y lo que ha manifestado el señor Ramiro Fernández Soto del distrito Santa Cruz y Andamarca manifiesta, pues que muchas veces los convenios lo celebran las comunidades con las empresas mineras. Cuando necesitas plata para la comunidad, le toca la puerta a la empresa minera, pero cuando necesitas obra, y el alcalde te dice, pues no tenemos presupuesto, las comunidades tienen que invertir, es ahí donde las comunidades te lanzan piedras en la municipalidad, ¿no? Y eso no debe ser que las empresas mineras con las comunidades. ¿En qué se está gastando ese dinero? Claro, un problema bastante serio en las comunidades. Ahora, en las comunidades lo que se requiere también es un apoyo técnico para que ellos puedan manejar bien ese dinero, porque si no... Pero si tienen dinero, ¿quién debe dar el apoyo técnico? ¿No se debe contratar con esos recursos que reciben? Claro, hay dos cosas, Juan Carlos. Por eso yo estoy observando ahora, casi en todas las comunidades, de que este acto un poco, qué digo, precipitado, que ha ocurrido en algunas comunidades, que de pronto se vieron con ciertos ingresos, entonces eso tiene que proyectarse bien, y eso es una invocación a los hijos también de las comunidades, tanto el Guaral, el Guima, y las propias comunidades, que piensen bien de qué manera se va a invertir y cómo se va a controlar, y quién lo va a vigilar, no la forma de gasto. Esto es un problema serio, porque no creemos nosotros que de acá a un tiempo esto puede quedar así también, con un incumplimiento. Porque mira, yo quiero un día conversar ampliamente sobre una proyección, ¿por qué es que estos convenios de acá cinco o diez años de repente puede caer en nada? ¿Entiendes? Esto tiene un porqué, legalmente tiene todo un camino, todo un recorrido, todo un plan del gobierno central y de quienes detentan no poner a nuestros pueblos, a nuestra gente como serviles de las grandes transnacionales, y esto no es correcto, entonces por eso yo estoy alertando en reiterar las oportunidades a los guaralinos, no solamente a la parte alta, Juan Carlos, porque la minería, imagínense ustedes acá en Quilcazoma, este caso de Zumbirca, está en la parte baja, totalmente concesionado, en Aucayama, hay muchísimas concesiones mineras y a veces no les damos la importancia de vida, entonces esto va a ocurrir en el momento que ellos empiecen a explotar. Entonces todo esto merece un análisis mayor y espero que en algún momento los medios, así como tú y otros periodistas, estén informando a la población de lo que puede venir más adelante. Don Melquiais, para no sonar esto como disco rayado, porque la población y los oyentes después dirán, pero ¿por qué siempre Melquiais y Baleón se meten? ¿Por qué siempre Melquiais y Baleón está ahí? Pero no es eso, el tema es que son muy pocos los que conocen el tema de las comunidades y lo que está pasando en la parte alta es un caso muy simple, por ejemplo, el alcalde Juan Pablo Requena está acusado de que malversó los recursos en Chauca, no hay agua, no hay desagüe, pero las empresas mineras hacen convenio con las comunidades y las comunidades prefieren gastarse la plata en la fiesta y no invertir en problemas básicos, no invertir en salud, no invertir en educación y no invertir en contratar personal técnico que los ayude a ellos, que les ayude a visorar no solamente el árbol, sino también el bosque. Mira, Juan Carlos, el problema es que la empresa siempre busca lo más fácil, ¿entiendes? Los representantes que van de la empresa buscan algunos líderes y no solamente piensan en su proyecto de desarrollo, lo que ellos piensan es exterminar a las comunidades y de alguna manera con este tipo de vicios, con apoyo a las fiestas y otras cosas, con licor o con banda de músicos, eso no es la solución, eso no es la solución y esto hace daño, pero ¿qué es lo que es más fácil para la gente caer en este juego? ¿Pero quién debe despertarlo? ¿Quién debe indicarlo? ¿Pan el circo al estilo romano? Por supuesto, entonces lo que yo le digo es una cosa, el gobierno central, el gobierno central si da una concesión a estas empresas, debe ir a la par con un técnico del ministerio, señor, muy bien, usted quiere explotar un yacimiento minero en esta zona, correcto, usted trabaja con la gente acá y cuáles son las bases fundamentales, para no tener miedo a lo que está pasando, nos están dando una lección nuestros amigos de Arequipa, ¿cómo se debe hacer una concesión cuando a la ligera se quiere imponer esto no va así? Yo estoy convencido una vez más y sigo invocando a mis hermanos de las comunidades, los proyectos de desarrollo tienen que ser básicos en lo que tenemos allá, estos proyectos si no se dan, simplemente estaremos cada día abandonando nuestros pueblos y cada día en una crisis y que al final pues todo va a ser concesionada y serán ellos los que finalmente dirigen las tierras de nuestras comunidades. Muy bien, don Melquiaez, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros, muy amables.